Hola chicos, un gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. En esta ocasión les traigo la comparativa manga entre estas tres ediciones del tomo 40 de Berserk. Bueno, antes que nada déjenme decirles que se escucha un poco de ruido porque tengo aquí atrás el aire acondicionado y sinceramente es muy necesario ya que aquí en mi estado, hace unos días estuvo a 49 grados centígrados, así que imagínense, afuera está ahorita como en unos 42, 43 grados y pues la verdad es imposible estar cómodo, por ahí se va a ir el ruido del aire pero voy a tratar de quitarlo ahí un poco la edición. Bueno, aquí tenemos estas tres ediciones del manga de Berserk, tenemos la edición mexicana, tenemos la edición española por parte de Panini Manga España y tenemos la edición japonesa por parte de John Animal Comic y bueno, algunos me han preguntado, bueno Hanamichi, ¿por qué tú coleccionas tres ediciones de Berserk? Bueno, les voy a contar, hace algunos años, hace algunos 4 o 5 años, cuando yo apenas pues estaba incursionando en esto de comprar manga, ¿no? Fui con mi comiquero allá a la tienda esa Nikon Mania, que está aquí en mi ciudad, y me dijo, mira, no hay mejor manga que Berserk, había tres tomos, había los primeros tomos de Berserk y pues lo compré, ya saben que yo me enamoré de Berserk, sin embargo pues Panini Manga sacó una edición, bueno ahorita ya la van a ver, ¿no? Bastante austera, que yo no la consideraba de tan, para tenerla así como coleccionismo, entonces averigüé de algunas otras ediciones, este, aparte que yo ya tenía algunos mangas que me gustaban con mejores ediciones que esta, ¿no? Bueno, un buen día fui a Guadalajara, una tienda que se llamaba Super Manga, y pues ahí me encontré con esta edición de Glenat y EDT, que fue la que agarró Panini, ¿no? Manga, y empecé a comprar los tomos, ahí de esa tienda la fui encargando de a poco, que por cierto, todavía me falta el tomo 28, tengo 39 tomos de esta edición de Panini Manga España, y bueno, las razones por las cuales la junto es porque yo quería una colección de Berserk, que fuera de mayor calidad, ¿no? Más coleccionable, ¿no? Este, por parte de la japonesa, solamente empecé a juntar a partir del tromo 37, que fue donde Panini Manga España ya no quiso poner los, los pósters o los desplegables a color, y por eso tengo la edición japonesa del 37 al 40, más la data book y eso. Vamos a comenzar primero con la edición mexicana, vemos por aquí que es un acabado brilloso, vemos las letras Berserk, con una fuente parecida a la de Jet Comic, vemos por aquí la portada, vemos ahí a Farnes y a Chirket, junto con el perro este de Guts, del sueño de Cáscano, y vemos aquí como esta portada pues es hecha por computadora, ¿no? Por ordenador. Kentaro, mira, ya confesó en algunas entrevistas que pues ya hace muchas portadas por medios electrónicos, por aquí Kentaro, mira, muy sencilla, no tiene nada la portada, más que la imagen, aquí vemos Panini Manga, Berserk, 40, la misma imagen. Bien, vamos por aquí, fondo blanco, vemos ahí a Puck, Berserk, con el Becherit, esta apenas salió con el tomo 38, ya así con el fondo, antes nada más era Berserk y salía Puck. Vemos por aquí código de barras, mayores de 18 años, no tiene sobrecubierta, parecía la de Estados Unidos, ¿no? La de Dark Horse. Vemos por aquí una hoja muy delgadita, grisácea, esta hoja que es de la más peorcita que usa Panini, pues realmente fue de los primeros títulos que sacó aquí en México y pues vemos en este manga, este tomo, perdón, que ya vemos la recuperación de casca, etcétera, etcétera. Vemos por ahí la sinopsis de todo el manga en general y pues la verdad es muy sencilla, flexible, se ve muy bien la parte de ahí en medio, muy livianita el gramaje, pues muy delgada las hojas, bastante bien el fresado, el pegamento, la podemos ver un poquito más chica, un poquito más chica, no sé si lo ven en el tamaño, miren, un poquito más chica que la japonesa y también más chica que la española, entonces no es propiamente un B6, es más chico, miren, como ven, es un poco más chico la medida, así que pues no me había dado cuenta de ese dato y pues esta es la edición mexicana, vamos con la edición, vamos con la edición española, aquí la podemos ver, este, pues muy similar a la que sacaba Glenath y EDT en su tiempo, vemos esta cintilla negra que por cierto la EDT y Glenath era más ancha, la hicieron más delgada, el nombre de Kentaro Miura, la fuente, Berserk, la portada, es brilloso, bastante brilloso, aquí tengo un foco arriba, Panini Manga, el logo de Panini Manga España, y por aquí vemos también Berserk, Panini Manga, aquí dice Seinen Manga, esto se usaba mucho en Glenath y EDT, vemos por aquí, pues igual respetaron la contraportada, vemos a Guts, ahí como tenue, en blanco que resalta sobre el negro, Berserk, Pug, Kentaro Miura, 10 euritos, aunque con el envío es más caro, solo para adultos, y este salió en el mes de abril, de este año, perdón, en el mes de mayo, vemos por aquí la sinopsis del tomo anterior, ahí está la imagen de esta casca Chibi, Berserk, es todo lo que tiene, lo vemos sin la sobrecubierta, igual en blanco lo mismo, vemos por aquí que pues no trae el póster, no es desplegable, una hoja muy blanca, gruesa, este, con un gran gramaje, y vemos por aquí, por supuesto, la guía de personajes, algo muy importante, lo considero, que siempre le he reclamado a Panini Manga que no lo trae, pues en algunos otros mangas sí trae la guía de personajes, y en Berserk se ahorró estas dos hojitas, quién sabe por qué, siempre me lo he preguntado, aquí vemos resumen hasta el tomo anterior, algo que tampoco trae el de Panini Manga, el índice, una hojita muy blanca, clarita, no tan gruesa como la de Grenad y EDT, vemos por aquí que el tomo es cocido, cocido y pues también es fresado, o pegado, y la verdad es que la impresión está bastante bien, no se transparenta, aquí vemos a Casca recuperándose, y bastante bien, también algo que tienen pues fue en cómo se fueron publicando en la revista John Animal los capítulos, bastante bien, y pues eso sería todo por parte de la edición española, y por último tenemos aquí la edición japonesa, que la podemos ver con este fondo blanco, estas letras que se la sacaron en la nueva reedición de Berserk, ya que hubo varias reediciones, pues hubo una de Jek, Jekomit, también hubo otra de John Animal con otro tipo de letra, y esta la sacaron en las nuevas reediciones, vemos por aquí la cintilla promocional, que por supuesto está promocionando el spoiler de la recuperación de Casca, y por ahí también, ¿no? vemos por aquí toda la publicidad de algún manga, no sé cuál sea, ¿no? de la John Animal, y la data book de Berserk, o la guide book, y aquí vemos también brilloso, vemos aquí un marco, ¿no? un marco donde vemos el Bejerit, el halcón, por aquí vemos la marca El Sacrificio, una calavera, el autor aquí en japonés, Berserk, y Un Animal, en japonés, ¿no? aquí están los kanjis, tomo 40, por cierto, este marco salió en la de Argentina, ¿no? vemos por aquí la sobrecubierta, igual sinopsis de toda la historia, ahí no sé qué dice, y ahí está la contraportada, el manga sin la sobrecubierta, como no blanco, ¿no? sino como más grisáceo, hueso, ¿no? color hueso, y, por supuesto, este trae el desplegable, ¿no? aquí vemos a la hermosa Casca, muy rara se ve, ¿no? de la cara, ¿no? miren, muy rara, ¿no? la verdad es que no se parece tanto a Casca, porque ya ve que ahora ya está dibujando con programas Miura, y como que hay algo ahí que no me convence, no sé, pero ahí está, y por el otro lado, pues está esta escena, pues del perro Gutz con la arma, con la armadura berserker, ¿no? y el halcón, y vemos por supuesto guía de personajes, no más que en blanco, y es una hoja reciclada, no más que mucho más gruesa que la mexicana, aquí vemos la sinopsis del tomo anterior, capítulos, y aquí está, ¿no? por supuesto, bastante, bastante bien, ¿qué más trae? y igual, ¿no? alguna promoción de la novela de Grumble, que por cierto ya salió en España, ¿no? alguna promoción de Giganto Matsya, también, y de otro manga, y pues como fueron saliendo los capítulos, ¿no? en la revista, este, bastante bien, ¿no? bastante bien, esta edición, japonesa, y la edición española, la mexicana, y bueno, ¿qué puedo decir? acerca, pues más o menos, darles un veredicto, ¿no? la verdad es que las tres, tienen sus puntos en contra, y sus puntos a favor, obviamente, en mayor desventaja, está la mexicana, por todas las características, ¿no? yo siento que esta no es una edición de coleccionismo, no es una edición de bolsillo, quizás hasta puede ser desechable, estas sí son sus coleccionables, desde mi punto de vista, ¿no? obviamente, pues también esta, la puedes coleccionar, ¿no? que de hecho, la colecciono, en poca, suena muy tonto, ¿no? pero me refiero que esta en calidad, es totalmente, totalmente inferior a estas, obviamente, esta, pues tiene el extra, de que trae los desplegables, ¿no? algo que, hicieron muy mal en Panini Manco, o sea, que les costaba un eurito, o quizás unos pesitos más, pero poner los desplegables, ¿no? hubiera sido, maravilloso, no importa que no lo hubieran sacado, a partir de los tomos que fueran, pero por ejemplo, que lo hubieran sacado, a partir del tomo 30, no sé, hubiera estado muy bien, que sacaran los desplegables, este, porque sé que lo pueden hacer, y no lo hacen, ¿no? por ahorrarse unos pesos, quizás, no sé, este, y bueno, pues aquí está, ustedes ahí comenten, qué edición, de este manga de Bercer, les gusta más, este, ¿qué opinan? la verdad, es que me gusta mucho, la traducción, de la edición española, mucho más que la mexicana, siento que es más refinada, esta traducción, sin embargo, esta no carece, de mala traducción, es una traducción, muy latina, muy estándar, esta sí, algunos regionalismos, pero no mucho, en cierta medida, y bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, esta comparación, del tomo 40 de Bercer, recuerda suscribirte, y compartir, soy Domingo Hanamichi, hasta la próxima,